La reina de la tonada Bueno y aquí en Cuyo Hay una reina Y la reina es la tonada cuyana Vamos con una tonada Y ahí nomás viene el gritito cuyano ¿Cómo dice? ¡Yeeh! Tenés que traer vino De día te alumbra el sol Tu belleza y tu hermosura De noche la luna duda Si es más hermosa que vos Pero el que sufre soy yo Por ese amor que has fingido Tu corazón me olvidó Pero el mío no ha podido ¡Yeeh! ¡Yeeh! Por tu ingrato corazón El mío en tiniebla estaba Sin saber si volverás Al nido de nuestro amor He comprendido el error De creer que tú me amabas Tal vez a un fingido amor Con darle muerte se apaga Amigos presentes vivan Amigos presentes vivan Como plantado Así flores en mi ausencia Si tal perfume es la esencia De mi amistad bien sentida Y aunque no lo riegue nunca Su flora de estar prendida Su flora de estar prendida ¡Bien hecho! 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 ¡Bien hecho!